Y COMPAS y las juntas directivas comunales que conforman la coordinadora intercomunal de El Salvador bloquearon el paso en la carretera de Oro para presionar a los diputados de derecha que intentan entregar la administración del agua a los privados. Las adescos y los integrantes de COMPAS exigieron que se retome el proyecto de ley general de aguas para establecer un marco legal que regule y proteja el agua y que garantice el consumo humano como prioridad. Hay una discusión sobre una ley integral que no representa los intereses del pueblo, que representa los grandes intereses de las transnacionales y de la oligarquía en este país. Y en cambio hay otra ley que fue presentada mucho antes que esa que realmente puede garantizar la distribución del agua, la sustentabilidad del agua en este país para los salvadoreños y las salvadoreñas. Entonces, eso es básicamente lo que hoy hemos venido a decir, que queremos una ley general de agua ya y no queremos esa ley integral y que tampoco nos vamos a creer los cuentos que está haciendo la Asamblea Legislativa con la derecha, legislativa, los partidos de derecha y la gran empresa privada. El agua no se vende, se cuida y se defiende. Asimismo, demandaron que se retire a la empresa privada del ente regulador y que se defina una institución de carácter público. Hay muchas voces que han pegado y por eso es que ahora han hablado de foro. Qué excelente, si eso es lo que nosotros hemos buscado, porque ahí es donde vamos a estar nosotros para probar con cosas concretas lo que está pasando. Antes no había dicho la comisión ni ningún diputado que iban a hacer foro por la presión que se está haciendo y nosotros por eso hoy decimos no. Lo que queremos es la aprobación de la ley de agua que ha propuesto el foro de agua. Son pasos que se están dando y que realmente están siendo obligados por la presión del pueblo, por la gran alianza contra la privatización del agua y además por la reacción del pueblo salvadoreño que no está dispuesto a permitir que le privaticen el agua, que es lo que nos da vida. Y entonces, tomar agua nos da vida, ¿verdad? Tomar conciencia nos dará tener agua. Quieren hasta privatizarnos el agua llovida que recibimos los salvadoreños y las salvadoreñas. Por otra parte, reaccionaron ante la decisión de la Comisión de Medio Ambiente de abrir la discusión sobre la ley de aguas. No basta con simplemente la exclusión de la NET, estamos claros que debe de estar excluida toda la empresa privada, esa gran empresa privada que representa los intereses de las grandes transnacionales de la oligarquía, porque al final no toda la empresa privada está en la NET, ¿verdad? Pero creemos que el ente regulador debe de estar garantizado por la representación del pueblo salvadoreño, de las instituciones, del Estado, que garantice que haya agua para todos y todas equitativamente. Que el que tenga más pague más y el que tenga menos pague menos. El agua no se ve, se pide, se detiene. Advirtieron que la lucha por retomar el proyecto de aguas que presentaron las organizaciones mantendrá alerta a la población, organizaciones y demás sectores que están en contra de la privatización del recurso hídrico.